¡Feliz miércoles mi gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy ya han salido los nuevos eventos en el cual podemos conseguir la D12 más 1 sector Si, te creía que iba a decir el número secreto, ¿no? No, 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 aquí no se dice eso Y bueno, la verdad, os soy sincero, ha sido un coñazo hacer lo que sería el evento para conseguirla porque no ha salido ruleta ni nada Yo normalmente la suelo conseguir directamente de ruleta y me quito a hacer los eventos pero, joder, que coñazo, no ha salido la ruleta y tenía que hacer La D12 más 1, bueno, a ver, como dirías, una buena secundaria puede ser muy útil según las pruebas que he hecho Que os voy a enseñar en el vídeo de hoy pero, en general, no se esperéis una escopeta, no se esperéis algo porque una secundaria es muy específica Que puede ser útil pero tiene su fallito también y yo le metería unos bufeos que son necesarios, o sea, no es que el arma sea mala Sino que son necesarios para que el arma destaque, así que con eso dicho, vamos a ver las pruebas, vamos a ver lo que sería un gameplay potente Y no olvides darle un buen me gusta y, por cierto, se van a venir un sorteo también en Insta, tanto como en Youtube, así que suscríbete porque vamos a tener más pases y demás Bueno, comenzamos con las pruebas de daño, de si atravesa la gente y todo esto y vamos a empezar con, en primer lugar, lo que sería Con el tema de, bueno, qué pasaría si tiene un traje cinético el enemigo, pues como veis no lo mata de una bala Tienes que dispararle incluso dos y aún así lo deja mitad de vida, así que si veis a alguien con el traje cinético Ni os se os ocurra sacar el lanzadico porque no sirve Ya sabéis que la D13 se caracterizaba en anteriores juegos como en Black Ops 3 porque atravesaba a los enemigos Pero misteriosamente, el arma solamente atravesa a un enemigo, si es verdad que hice una prueba en la cual apunté un poquito más arriba a la cabeza Y podía matar como mucho a dos enemigos, pero qué casualidad se tiene que dar para que de a dos enemigos a la vez y encima en la cabeza Por lo tanto, pongamos que mata prácticamente, que atravese a un enemigo Entonces yo creo que esto lo tienen que bufear y que atraviese, bueno, pues sin problema a la gente De hecho, en anteriores vídeos donde hablaba sobre el arma, os enseñé el Black Ops 3 como era capaz de matar incluso a cinco enemigos de seguido Porque era muy potente y rebotaba muchas veces y podía hacer bastantes destrozos Pero aunque a los duties, pues no pasan en el mobile Sin embargo, si es verdad que para los camperos, para zonas como Punto Caliente Dominio, podemos dominarlo bastante bien sin que nos vea los enemigos porque como veis rebota Entonces hay que usar lo que sería la inteligencia Por ejemplo, si hay un enemigo en esa esquina, usar el rebote que con el tiempo lo irá perfeccionando, por decirlo así Por ejemplo, en el Punto Caliente Fearing Range, que suele haber mucha gente en esta esquina colocada Pues lo mata y ni siquiera te ha visto el enemigo ni se puede atravesar Por ejemplo, aquí también se pone alguna gente en el Punto Caliente Lo tira, la rebota a la pared y lo mata Entonces, en ese aspecto puedes tener mucha imaginación, usar todos los rebotes de las puertas Y puede que sea bastante útil Otro punto muy inconcreto es este, que se suele poner muchísima gente Pues sin enemigos, sin verte, que se quede campeando Pues matas ese y ya puedes entrar a matar a lo siguiente Entonces, en ese aspecto lo veo bastante útil el arma Es el arma literalmente anti-camper Lo que pasa es que también hay que ver que no te tienen molotov en la puerta Que tú te puedas colocar bien, que te vengan enemigos por detrás O sea, está muy bien aquí en parado Pero después cuando sea en la realidad pues va a ser más jodido También por lo que le falta un bufeito a este arma Yo mejoraría que, por ejemplo, en este caso que hay dos enemigos colocados Como veis, al segundo no la acaba matando Entonces, que esos rebotes sean mucho más potentes Y puedan matar a más gente de esta forma También si disparamos al suelo puede matar a la gente de rebote Y también le pasa como al lanzapepos cuando salió Que como veis, tarda bastante en llegar Eso lo tendrían que mejorar, ¿vale? Que la trayectoria fuera mucho más rápida Porque es que el enemigo se puede escapar perfectamente Entonces, dentro de lo que cabe, la veo un arma que puede llegar a ser útil en ciertas ocasiones No es mala, te mata de una bala normalmente Incluso de rebote y puede destrozar Aunque lo que le buferea yo en mi caso personal Pues sería que diera más rebote Y que esos rebotes pudieran matar de uno perfectamente a los enemigos Porque es que si no, es un arma que al fin y al cabo no se usa tanto Y la trayectoria también que sea más rápido Bufeando esas dos cosas un poquito más Creo que sería un arma bastante top que se usará en ranque sin problema Ok, let's go Partida de todos contra todos en privadita Vamos a probar el arma, ¿vale? No, bueno, no vamos a full arma esta Porque es que si no me muero Pero bueno, como hemos comprobado Para tu casa, láncelo Es buena en lo que se refiere a los rebotes En las esquinas, así Pues, no es mala Bueno, no es mala, no es mala Pero, definitivamente, es un arma que yo creo que es demasiado específica ¿Vale? Para eso A lo mejor sí, para una puerta es muy buena Porque, o sea, el tamaño de la puerta pues lo Vale, está por aquí Vamos a matarlo al láncelo Matando los admins Opa, para tu casa Tarda también en llegar al disco Y tarda bastante en llegar Te pueden matar perfectamente Entonces son fallitos que yo Con un bufeo al arma Uy, ahí he rebotado más de una vez Con un bufeo al arma Vale, bueno Es lo que os digo No va mal, no mata Pero de secundaria está muy bien O sea, de secundaria está bien Tiene su fallito Tiene cosas que no Tiene cosas que no entiendo Vale, a ver si me mata este Qué malo Eres Tukin O sea, Cosme No, era Cosme Cosme, tío Vale, vamos a ir con el arma full A tope Vale Y tarda muchísimo en llegar, tío O sea, se puede ir la gente Perfectamente Vale Vale, ese por ahí Está muy malo contra Contra subs, eh Por si lo preguntáis Como veis estoy matando Pero Lo suyo lleva la de secundaria Como es secundaria Menos mal que no es una primaria La bufearía un poquito más Sobre todo La velocidad del disco Más que nada, ¿vale? La velocidad del disco Al impacto Porque la gente es que se te va O sea, disparas el disco Y la gente se puede desviar perfectamente Uy, se lo llevo a esta Y al otro no la he atravesado Pero bueno Vale A ver A lo mejor de cerca Si puede ser más útil Uy Falla el disco Bueno, espero que me maten Mátame, por favor Joder, Cosme Ah, no, era Sí, cómeme, cómeme, tío No sé qué te pasa en el arma, eh Pero no das una, tío ¡Ay! Mi madre el bicho No lo había visto No lo había visto, banda ¡Ah! El prefire de mierda me ha salido fatal Espérate Vale, ese por ahí Perfecto Me llevo otra bajita Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ojo, ojo Ojo Pa' tu casa Pa' tu casa ¡Ey! Me mató Me mató el puto Lancelot Me mató el admin Vale, ok Vamos a tirar Eh, 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 eh No, tío Un rebote Pa' afuera Poco infumable el arma, ¿no? BRH intercambiando con la de 13 Porque es que si no No, no, no Vale, por ejemplo Me he quedado sin bala Me cambio la de 13 No veo nada Pa' tu casa, Lancelot Pa' tu ¡Uay! No lo ha dado bien Vale, recargamos la de RH Ah, me he quedado sin bala Me cago la burra Pa' tu casa ¡Ey! ¿Cómo? Vale Al like it Y me hace una doble Mi vida es interesante, la verdad Uno por aquí Me lo llevo ¡Ey! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Qué bajita! Vale, ese me lo llevo también Perfecto Vamos a bajar por aquí ¡Ey! ¡Ay! No ha dado tiempo Tiene que disparar más rápido el arma Si disparara más rápido Sería bastante buena Pero tarda mucho, tío Tarda mucho ¡Ay, qué malo soy! Vale, pa' tu casa, Lancelot A mi Mir Vale, este pa' tu casa Van como vos, tío Van recto ¿Por qué van recto? ¿Por qué vais recto, tío? No entiendo No entiendo ¿Dónde está, me? ¿Dónde viene por aquí? Tarda muchísimo en llegar el disco Es que la gente se va Cuando disparas el disco en su localización Tienes que estar como preveyendo todo el rato, tío Por donde vais Eso es jodido O sea, es que para eso no la uso ni siquiera Ese por ahí Perfecto Bueno, ya acabó la partida Sería un mes Para secundaria No está mal Te puede servir en alguna ocasión muy concreta Los rebotes que hemos visto en el vídeo anterior De explicación Los rebotes de algunas esquinas para los camperos Pero sin más Falta un bufeito Lo que veo en velocidad Que vaya mucho más rápido el disco Porque es que si no, tío La gente se escapa en un momento Y falta un poquito también De que atraviese más gente ¿Vale? Que atraviese más gente Porque es que no atraviesa O sea, puede matar como mucho a dos Y ya está Y ya está Entonces, joder De bien cuando se te viene alguien en frente Bueno, en filia india Pues te viene a mí Ahí ha quedado segundo Para dos primeros Así que, GG Esto ha sido la de 13 Y ya está